Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Todo mundo arriba! ¡Uy, la de la noche llega! ¡Ah! ¡No te vaya! ¡Eres lucha! ¡Eres lucha! ¡Ya! ¡Ale mi espíritu! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡De dónde vas! ¡Dónde vas allá! ¡De la noche! ¡Dónde, dónde quedas! ¡Dónde, dónde quedas! ¡Sí! a donde vaya la montaña de modera es un asunto de cera es un quinto de hacer a salta vire para ti no se quiere decir la vida eterna se oye no se quiere decir 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 ni o si obo o no o o taaa teo que mire que eso no esta chica esta chica ya 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.